... ...una voz nueva a levantar... ¡Oscar! Hoy de abajo... ...vamos a levantar a bien de la angustia... ...por los donantes de órganos... ...que para eso llevamos a su patrona... ...y a su equipo médico del bien de rocío... ...va por ello... ...tos por igual... ...al cielo con la señora... ...al cielo con la angustia por ello... ...¡Aster! Fuerza... ...ha sonado eso... ...ese a levantar... ¡Venga, Alfred! ¡Vamos a levantar! ¡Várate lo que está adelante, Ignacio! ¡Vamos a subir! ¡Inacio, no se va a levantar! ¡Várate lo que está adelante, Ignacio! ¡Pero no se va a levantar! ¡Várate lo que está rico! ¡L ¡Várate lo que está adelante! Vaya cuadrilla con compás, ¿eh? Dos movimientos, vamos a seguir de frente con ella ahí. Vamos a seguir de frente con ella. Vamos a seguir de frente con ella, ¿eh? No se puede tener más pena en la cara. No se puede tener más pena, ni está más guapa. Vamos a seguir de frente con ella. No se puede tener más pena en la cara. Vamos a seguir de frente con ella. ¡Vaya siempre nosotros ahí! Se apagó la luz eléctrica. Ya la luz y una nada más. Qué bonito queda ahora, ¿verdad? Solo con la luz del día. Ahora hay que decir que a la cuadrilla de la Virgen de las Angustias de los Gitanos lleva a su madre como un cante por solera, con compás, con pellizos, con misterio y con dolor. Vamos a seguir de frente con ella. Vamos a seguir de frente con ella. Vamos a seguir de frente con ella. Ve a las caras y a ella no. No. Ándale, tío. Ándale, tío. Qué forma de poner corazón en el palo, Dios mío. Madrugá, madrugá de Viernes Santo, bajo una luna que brilla, lágrimas derrama el cielo, que las recoge Sevilla, otro año más. Antonio José desde el Twitter. Qué bonito, Antonio José. Gracias por dejarnos ese bonito mensaje. Ese bonito poema. Poema. La poesía popular no necesita muchos versos para explicarse. Ya lo creo que no. Bueno, aprovechamos ahora para contarles con esta bellísima imagen. Que no olviden que mañana, mañana hoy, esta mañana, ya hoy, a partir de las once y media, habrá un programa especial con el retorno a sus templos de las hermandades de la Macarena y la esperanza de Triana, con la narración de Guillermo Sánchez. Ahora bien, habrá que estar muy pendientes del cielo, a ver qué es lo que deciden las hermandades. No olvidemos que se mantiene ese riesgo de lluvia y si ambas hermandades decidieran acortar el itinerario de vuelta, pues el programa, en este caso, comenzaría nada más que se acerquen a su barrio las dos esperanzas. Lo que podría suceder a partir de las diez y media de la mañana. Lo que está claro es que se lo vamos a llevar. Aquí, desde Canal Sur Televisión, vamos a estar con las dos esperanzas. Vamos a llevarle esa entrada. A la hora que sea, estén ustedes muy pendientes, si quieren descansar un ratito, pero no nos dejen mucho rato, porque van a perderse otros grandes momentos, otros grandes instantes. El momento de la recogida y la vuelta a los barrios de las dos esperanzas son momentos sublimes. Dentro de un rato, por Triana, por la calle de Pureza, pasean todos los trianeros que el boom inmobiliario los sacó de las casas de vecinos y los corrales y se tuvieron que ir a vivir a las Jarafes y a otros barrios de Sevilla, pero que vuelven en la mañana del viernes santo para estar con la esperanza y con el señor de las tres caídas. Pero vamos, lo que está pasando ahora mismo en la campana es impresionante. Impresionante desde todo punto de vista. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gracias! ¡Qué finura la hora de dar esa revirada! ¡Qué maravilla! La ha hecho como sin querer, como sin darse cuenta de ver que la ha hecho Como si no costara trabajo, ¿verdad, Eduardo? ¡Qué buen gusto, Dios mío! ¡Qué buen gusto, Dios mío! ¡Qué buen gusto, Dios mío! Vamos a sufrir el síndrome de Stendhal, ¿no? Sí, sí El que se sufría por el exceso de belleza Bueno, pues esta noche vamos a irnos a la cama con el síndrome de Stendhal Esto es... Esta noche no, ya hasta mañana, claro Dos selecciones cofrades en campana Todas de matrícula de honor y ninguna repetida No, señor Por categoría siempre nosotros y los que juegan acá en el islamo de verdad allá abajo Porque los quieren Quedarán un poquito Corre ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! La misma marcha y distinto compás Y distinta forma y distinto sabor ¡Gracias! 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 ¡M!!!!! ...que regustito tiene el trabajo que están haciendo ahora eh... ...y es que con estos zones por si fuera poco... ...de campanillero... ...pues es... ...la salsa que le faltaba al plato... ...valga el símil... ...en este caso... ...gastronómico... ...es...